Hace poco te contamos las novedades de la Lumix S5 II, una cámara muy interesante para todo el tema del vídeo y también para la fotografía, pero especialmente para el tema del vídeo. Pues bien, cuando se presentó esa cámara ya sabíamos que iba a haber una segunda cámara, la Lumix S5 II X, una cámara más enfocada todavía al vídeo con alguna que otra prestación y que ya es oficial, tanto que ya la puedes comprar y te dejo un enlace justo aquí abajo en la caja de descripción. Pero, ¿qué novedades ofrece? Y sobre todo, ¿cuál merece más la pena? ¿La S5 II o esta nueva S5 II X? Bueno, este vídeo va a ser rápido porque más adelante te traeré más información y sobre todo una muestra más clara de lo que puedes hacer con esta cámara que tiene determinadas diferencias con respecto a la S5 II que ya conocemos y de la cual también tienes un enlace por aquí arriba para que puedas ver en profundidad que es lo que ofrece esa cámara de Panasonic, la Lumix S5 II X es básicamente la misma cámara, mismo cuerpo, mismo sensor, mismo procesador, misma pantalla, mismo visor, mismas conexiones, todo es básicamente idéntico. Por lo que, ¿realmente dónde está la diferencia? Bueno, la diferencia está en cuanto a las funciones. Esta Lumix S5 II incorpora una serie de extras enfocado al vídeo que hace que esté por encima, convirtiéndose en una cámara pues casi casi que imbatible en cuestión de relación precio y todo lo que ofrece. Pero si te parece, vamos a hacer un repaso. Lo primero y lo más llamativo, en esta cámara vas a poder grabar directamente en una unidad SSD. Esto que para algunos puede parecer poco, lo cierto es que es muy interesante. La relación precio-calidad-prestaciones-capacidad de almacenamiento incluso de una unidad SSD en comparación con un equivalente en tarjetas SD es bastante grande, ¿no? Por lo que un SSD de, por ejemplo, 2 TB te va a costar más barato que una tarjeta SD de 2 TB, ¿no? Y en este caso en particular vas a poder aprovechar las capacidades que tiene esta cámara. Porque otra de las grandes novedades con respecto a la S5 II es la posibilidad de grabar en formato All-Intra, ProRes, ProRes RAW y Blackmagic RAW. Es decir, si la tabla de resoluciones, códec, formatos, etcétera, de la S5 II ya era suficientemente amplia, en esta S5 II todavía crece más. Y es que vas a poder grabar, por ejemplo, vídeo a una resolución 5,8K en formato ProRes con una profundidad de color 4.2.2 de 10 bits que te van a permitir capturar un material con muchísima calidad y con muchísima información para luego en postproducción hacer prácticamente lo que quieras sin temor a que la imagen se pueda romper o, bueno, no puedas conseguir ese resultado que quieres. Lógicamente, aunque tenemos la función de grabar en una unidad SSD, lo cual es muy interesante, como te digo, para grabar en formatos ProRes RAW y Blackmagic RAW vas a necesitar un grabador externo. En el caso, por ejemplo, del ProRes RAW, un Atomos Ninja V. Y en el caso del formato de Blackmagic, el B-RAW, el Blackmagic Assistant. De todos estos dispositivos, igualmente, tienes un enlace justo abajo para que puedas ver lo que ofrecen cada uno de ellos, cómo son, precios y demás. Y ya por último, esta Lumix S5 Plus 2X también tiene funciones para ser utilizada en emisiones en directo, es decir, para la grabación de contenido en live streaming. De modo que vas a poder enviar directamente la señal de la cámara, por ejemplo, a tu teléfono móvil para que se vaya publicando en una plataforma como YouTube. Claro que la opción inalámbrica no es la única. Puedes conectar también a través del cable USB tipo C. Utilizar ese cable USB tipo C, pero con la función de LAN, como si fuese un cable de red Ethernet. O bien a través de la salida HDMI a un dispositivo que luego emita en la plataforma que tú quieras. Son muchas opciones que, como decía, convierten a esta Lumix S5 Plus 2 en una cámara muy enfocada al vídeo más profesional. Y a la cual, si sumamos todo lo que ya vimos en la S5 Plus 2 con ese mejor sistema de autoenfoque por detección de fase, con esas capacidades del formato V-Lock que te permite obtener un vídeo de mucha calidad, con las propias prestaciones a nivel de fotografía, porque recordemos que esta cámara híbrida también permite realizar fotos de gran calidad, bueno, pues dan como conjunto una cámara muy completa con un precio muy atractivo también. Porque la diferencia real entre la S5 Plus 2 y esta S5 Plus 2X es de apenas 300 euros. 300 euros por esa grabación en formato RAW, por esa capacidad de grabar en un disco SSD y por estas opciones de streaming. Además de todo esto, con un diseño All Black, donde todos los detalles son completamente negros, a excepción del botón de grabación que se mantiene en rojo. Que sí, que el tema del diseño puede que sea, bueno, un detalle sin importancia para la gran mayoría, es cierto. Pero a nivel estético, para el que le gusta este tipo de cositas, es bastante llamativo. A mí personalmente me encanta. Y ya por último, y para acabar con esto, la S5 Plus 2 va a recibir una actualización de firmware, que por así decirlo, la va a poder, bueno, le va a permitir equipararse un poquito a esta Plus 2X. Y es que mediante dicha actualización va a tener la capacidad de grabar a través de la salida HDMI en formato VRAU y también en ProRes RAW. Por lo que si te compraste la S5 Plus 2 y quieres tener estos mejores codecs, simplemente tienes que aplicar esa actualización y listo. Pero si no es así, lo cierto es que si a día de hoy tienes que invertir en una cámara nueva y quieres que sea una Lumix S5 Plus 2, yo personalmente te aconsejo que vayas por el modelo X. Creo que es una cámara impresionante, imponente y de la que, bueno, ya te contaré más cositas en un próximo vídeo. Mientras tanto, cualquier duda, cualquier cosa, en los comentarios y nos leemos. O bien entrar en la página web de Camaralia y escribir al equipo para que te puedan responder a cualquier consulta que tengas. Un saludo y gracias por estar ahí.